¡SALUDOS A TODOS AMIGOS DE OZOLOTE STRATEGY! ¡SALUDOS A TODOS AMIGOS DE OZOLOTE STRATEGY! Tenemos una gran baza, una carta que es la de la revolución de los rusos, la revolución rusa, que ya queda muy poquito para que estalle y que por tanto estamos encantados de ver como estos ejércitos que están acumulados aquí y que nos están haciendo la vida imposible. Ya que en un primer momento no había tantas tropas aquí, pero se están acumulando de una manera impresionante y lo que vamos a intentar es evidentemente que esas tropas sigan aguantando por aquí y luego se vayan a encargarse de sus asuntos los ejércitos zaristas y muchos de ellos, por supuesto, engrosan las filas del ejército de los bolcheviques. Voy a enviar esta unidad por aquí también porque quiero acabar con este dolor de espalda cuanto antes, veo que a los griegos les queda todavía bastante para meterse en algún bando. Así que, perdón, he quitado la pausa allí y hay que reorganizar muchas cosas. Por ejemplo, aquí estas unidades las voy a dejar aquí porque es peligroso que nos entren por aquí. Aunque ya hemos ganado este combate, prefiero todavía reorganizar un poco la situación y empezar ataques y contraataques por otros lugares ya que aquí la cantidad de tropas y la orografía nos están poniendo las cosas un poquito más difíciles de lo que esperábamos. Así que nada, dejamos la situación así por ahora, vamos a ocuparnos de la producción. Vale, ok, y esta producción está un poquito lastrada por ahora, no nos vamos a preocupar. Me preocupan más los upgrades que se necesitan cuanto antes ya que por aquí tenemos infantería 5 cuando deberíamos tener infantería 6 seguramente ya dentro de poco. Y eso es importante, así que bueno, con vuestro permiso y ante la situación de relativa calma vamos a subir un poquito la velocidad mientras esperamos que lleguen las tropas por allí. Vale, ahí ganamos y desplegamos con un poquito más de velocidad a nuestro ejército en esta zona. ¿Qué más quería mirar yo? Vale. Bueno, estaba mirando un poco los avances de los talistas por aquí, de los rusos. Parece que el ejército blanco tiene muy buenas posiciones y tiene una cantidad de tropas mayor, por lo que, bueno, no creo que quieran arriesgar ellos ni nosotros tampoco, así que vamos a dejarlo así por ahora. Bueno, me gustaría esto, pero no me deja. Esto también está bien así. También. Bueno, y aquí... Industria mixta... Industria mixta... Sí, vamos a dejarlo así. Realmente no está mal. Y luego... Sí, está mejor en entrenamiento básico porque si no me tarda bastante más en sacar las unidades y eso no me gusta. Eso no me gusta nada de nada. Bueno, y aquí me imagino que ya podemos atacar, así que vamos allá. Bueno, ganamos sin resistencia alguna por parte de las tropas serbias, los partisanos serbios. Y aquí va a tardar un poquito más en ponerse en combate. Como veis estamos subiendo bastante la velocidad, puesto que ando pendiente del despliegue de tropas de los rusos y sobre todo de poder reorganizar un poco la situación. Ya que aquí tenemos bastantes unidades, bastantes cuerpos de ejército y alguno que otro podría ser empleado quizás en otro lugar. Aquí de nuevo montañas. Bueno, por lo menos aquí tenemos unidades de montaña, por lo tanto podríamos intentar reunir de nuevo estos dos frentes de alguna manera. Pero bueno, ya veis que aquí están como perros esperando asaltar sobre nuestras tropas, que tienen una inferioridad aquí numérica, que tan solo nos permite despejar o poner a nuestro... Bueno, ya tenemos mejores para las máscaras de gas, que solo nos permite aguantar esta situación, pues el río, este río, que no sé cómo se llama, por cierto. Vale, aquí esto es normal, no me preocupa, pronto lo vamos a solucionar y aquí vamos a atacar por aquí. Decía que es este río el único que nos permite... vaya, vaya combate, va a haber ahí. Ok, bueno, ya hemos ganado. Ya me parecía raro que si se lanzase con tanto ahínco sobre una posición también defendida la máquina, no sé por qué lo ha hecho. Bueno, aquí está retirando tropas, lo cual es bueno. Es muy bueno, de hecho. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Es muy bueno porque, bien, tendremos una presión menor, como veis ya tiene tan solo una unidad por aquí. Y quizás aquí podamos hacer un impacto un poquito más... Bien, ya tenemos aquí Infantería 6, como decía antes, aquí lo tenemos. Y por aquí que tenemos Infantería 6 también, pero cero ingenieros. Voy a crear en producción... vamos a crear un par de ingenieros. Venga, vamos a producirlo para librar ese río cuanto antes. Y bueno, vamos bajando también... Vamos bajando, como decía, también los... La disensión que está muy baja. Disculpad si oí la silla, estoy en España ahora mismo. Ojalá estuviera de vacaciones, pero no es vacaciones, no lo definiría como vacaciones lo que estoy haciendo. Y tengo una silla que no solía tener antes en el escritorio. La han cambiado y me han cambiado mi silla, que eso es muy triste. Y ahora mismo tengo, pues ya digo, otra silla que hace este ruido. Cruje un poco. Pero bueno, me imagino que nos moleste. Además, los que seáis observadores y hayáis seguido el canal desde hace tiempo, habréis podido comprobar que efectivamente esta silla es la misma que es Villarruido cuando grababa anteriormente otros capítulos. Vamos a ver esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos la doble alianza. Que como veis somos parte de ella. También tenemos los campos de petróleo romanos. Esto me viene muy bien. Somos poderes centrales y nos falta esto. Tenemos 400, nada. Esto no lo vamos a conseguir. Esto me parece a mí que tampoco. Tenemos ejército veterano. Esto sí está muy bien. Y bueno, el resto podríamos tener el control sobre el Mediterráneo. Eso es complicado. Lo que aspiramos es al Mar Negro. Por lo cual nos falta... Pues controlar alguna que otra provincia. Como podéis ver, San Jorge, Constanta y bueno, en fin, alguna que otra. También esta, esta no. Esta. Podríamos controlarla dentro de poco. El Estrecho Turco. Para lo cual nos faltaría, me parece, que esta provincia de por aquí. Esta, efectivamente. Y no lo veo complicado hacer un asalto aquí. No lo veo del todo complicado. De hecho, quizás lo haga. Pero bueno, necesitaremos planificarlo muy bien. Salir aquí con todas las de la ley. Y controlar esa región. Con marines, por supuesto. Una vez empiece la revolución rusa, creo que va a ser el objetivo. También habíamos hablado de conquistar la botella de Italia. Pero me habéis desaconsejado hacerlo. Y en cierta medida, os he de hacer caso. Porque me imagino que Italia tenga bastante poderío a nivel marítimo también. Así que bueno, son cositas que están ahí en el tintero. Y que quizás podamos hacer en el futuro. Metal. Y por qué no... ¿Por qué no consigue metal? Vale. Creo que se han debido de cortar alguna línea de suministro extraña. Porque si no, sinceramente no lo entiendo. Vamos para allá. Y vamos a hacer un último ataque ahí. Y dejar la situación controlada. Ya podemos investigar más y yo aquí sin hacerlo. Vale. Pues... Vamos con esto. Por ejemplo. Vale. Se han unido a los aliados. Los... Americanos del norte. Es decir, los Estados Unidos. Pues vaya gracia que nos hace esto. Ahora sí que se va a complicar la cosa aún más. Malos tiempos para los poderes centrales. Imaginaos cómo se tendría que ver esto desde allí. Y bueno... A ver qué pasa con Rusia. A ver qué día en tres pasa. Porque bueno... Por aquí la situación está controlada. Como es comprensible. Vamos para allá. Vale. Vamos para allá. Y no sé a dónde pueden huir. Porque me parece absurdo que intenten huir. Es decir... ¿Qué pasa si huyen? Te conquisten esta provincia que no es suya. Me parece que son destruidos. O así debería ser. Por lo menos a mí me pasa así. Ya lo recordaréis seguro. Con más de... Una sonrisa alguno. Que me pasó con esa unidad. Que me desapareció. Y ojito con esto del metal. Que no entiendo muy bien. Por qué nos está desapareciendo. A ver... ¿Dónde se me produce? He puesto región. Quería ver... El de... Suministros... Aquí, recursos. Pues sí, se pierde la provincia. Ya os dije que estas cosas solo me pasan a mí. Bueno, pues intentad atacar por aquí. Y, como decía... Bueno, aquí tenemos suministros de metal. Bastantes, por cierto. En Rumanía también los teníamos. Teníamos los campos de petróleo. Y, bueno, por aquí hay alguna que otra región que también tiene... Esta me interesaría. Bastante de más. Conseguir aquí esta ciudad. Pero me da que no va a ser fácil. Persia se anima a unirse a la guerra. No lo sé. Portugal andaba cerquita, si no me equivoco. No sé cómo se hace para que se metan en la guerra. La verdad. Pero, bueno, les estamos intentando meter... Aquí en nuestra... ¿Cómo se decía? Influenciar aquí. Vamos a intentar influenciar también a los persas. Pero no, no. No parece que quieran meterse en el conflicto. Lo cual es una pena. Porque necesitamos, sin duda, aliados. Y un poquito más de... Pues de organización por aquí. Vale. Pues a investigar más tecnologías. Podemos intentar... Vamos con esto, por ejemplo. O esto también. Venga, vamos allá. Vale. Estoy intentando hacerme una idea de cómo está... La situación en general. Aquí en este frente. Viendo cuáles son las unidades que van. Cuáles son las que vienen. Y... Y a la espera... De que la revolución... Rusa, pues, estalle. Estalle. De una vez por todas. Hacemos el día aquí también. Y a ver qué... Qué nos depara. La verdad es que estoy... Muy preocupado con esta serie. Porque... Por más que lo piense en diplomacia... No estamos ganando la batalla. Tenemos aliados. No hay nadie que... Que se una a nosotros. Ni siquiera a Bulgaria. Ni siquiera a Bulgaria. Ni siquiera a Bulgaria. Ni siquiera a Portugal. Que... En fin. Está... Está muy cerca de... 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 De unirse a nosotros, ¿no? Pero parece ser que no. Tiene que ser menos de... No lo sé. No sé qué podemos hacer. Cómo se le ofrece. O si realmente... Tiene que ser Alemania la que... La que les dé eso. No sé. No sé. Vamos a enviarles esto. A los alemanes. Para que mejoren un poco su tecnología. Ya lo pararemos en unos meses. Ya que nosotros tecnológicamente... La verdad es que estamos muy bien. Muy, muy bien. Vale. Aquí aceptamos. Porque ya sabéis que es la batallita esa que... Que ni nos va ni nos viene ahí en el estrecho. Y bueno. No sé qué más podemos hacer. Si no... Si no es esperar realmente a que... A que los rusos monten el... El tinglado ahí. Como es debido. Aquí vamos a bajar. Vamos allá. Y aquí. Más de lo mismo. En este caso. Vamos a ir aquí. Bueno. Pues... Veremos cómo... Cómo se... Se soluciona esto. Porque realmente... Yo me imagino que... Que sea en octubre cuando... Cuando estalle la revolución. Si no... No sé qué podemos hacer. Estamos usando mucho. Y producimos poco. La industria pesada necesita metal. Y sin embargo... Y sin embargo no conseguimos metal. Prácticamente de ningún país. Nosotros espero que no estemos exportando metal. No. La máquina hace bien estas cosas. Perfecto. Pues nada. Ponerse las pilas con eso porque... Es lo que más necesitamos ahora mismo. Enseguida se acabarán ya estas fábricas. Y bueno... Y bueno... Por lo tanto... Estaremos felices. A ver si se soluciona ese problema del metal. Porque es que no veo... Teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta... Que provincia hemos perdido. Alguno de estas. Bueno. No sé si esto era comprensible. Estamos en mayo. Queda poquito ya para ver cómo se nos acaba ese metal. Que como veis... Va bajando poco a poco. De una manera crítica. Un problema más que... Sí. Un problema más que añadir... A los tantos y tantos que ya tenemos. Vamos a ver si... Podemos nosotros... No sé... Intentar un... Algún tipo de tratado con alguien que nos dé... Que nos dé metal. Es que no sabría tampoco cómo hacerlo. No sé si hay que crear más convoys. O cómo va el tema. Trabajando además la capacidad industrial. No sé muy bien por qué. Y... Y a ver qué podemos hacer con eso. Entonces se podría hacer en diplomacia. Portugal. Queremos comprar. Ellos que necesitan. Los portugueses. Prácticamente nada. Y además Francia está igual. Bulgaria también. Los que andan bien son Alemania y Grecia. Y os damos... Dinero. Energía. Parece que da igual lo que hagamos. Que no nos van a dar... No nos van a dar... Vale. Vamos a ver España. No. Quiero ir a España. Trade agreement. Aquí está. Imposible. Pues qué hacemos. ¿Qué hacemos chicos? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Se le ocurre? ¿Qué podemos hacer? Se nos va a acabar el metal. Y se va a paralizar nuestra industria. No sé si os ocurre alguna idea. ¿Alguien? Porque yo francamente estoy fuera de... De ideas ahora mismo. No sé qué podríamos hacer. No sé qué... Qué ideas se os pueden ocurrir a vosotros. Yo sinceramente no tengo ninguna. No tengo ninguna. Así que bueno. Voy a esperar a ver cómo se agota. Ahí está. Agotado. Y me imagino... Bueno. Ahora parece que... Que se intenta regular un poquito la cosa. Sí. Como veis ha bajado mucho la capacidad industrial. ¿Cuál es? La ineficiente. Vale. Pues la quitamos. Vale. Ya podemos desplegar más tropas. Bueno. Parece que hemos perdido otra provincia. En manos de los rusos. Me imagino que sean de estas de aquí. Porque realmente no veo otras que hayamos perdido. Voy a ver un segundín. Los recursos de por aquí. Que lo he hecho mal. No es aquí. Sí. Es aquí. Vale. Pues básicamente no hay nada. Es una región. Esta totalmente baldía. Que no tiene nada. Debería tener petróleo me imagino. Pero parece ser que no. Y sí que nos interesaría conquistar Egipto. Creta. Chipre. No sé. A una de estas islas. También la misma. La misma Grecia. De hecho podría incluso intentar declarar la guerra. Para conquistarlo. Y bueno. Quizás sea una idea que llevemos a cabo a partir de octubre. Puede ser una idea que sea peligrosa. Pero la dejo ahí en el tintero. Ya que necesitamos recursos. Y Grecia nos los puede suplir. Luego intentaremos también tomar esto. Y ver qué más podemos ir consiguiendo poco a poco. Aquí tenemos una unidad para desplegar. Y lo vamos a hacer. Pues. Por aquí. Aquí mismo. Y vamos a unirla. A cualquiera de estos cuarteles. Que es bien importante. Para recuperar de nuevo. Estas dos zonas. Y volver a unir. A nuestras tropas. Capítulo curioso este. Estaréis de acuerdo conmigo. En el que hemos tenido muchos problemas. En el que también abrimos nuevos horizontes. Debido a estos problemas. Nuevos problemas. Nuevas soluciones. En este caso quizás. Conquistar definitivamente Grecia. Y bueno. Estamos pendientes de ver. Cómo se diluye todo este tema de Rusia. Y a ver si por fin. Estalla ante el oso ruso. Ante este gigante terrible. Que nos está poniendo las cosas un poquito complicadas. Pues estalla por fin. Una guerra. Una guerra interna. En la cual se vean obligados a firmar la paz. Y nosotros quizás. A llevarnos parte de este territorio. Hacia nuestro intento de resurgir con el imperio otomano. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Sugerencias. Por favor. Comentarios. Por favor. Ya sabéis dónde dejarlos. Os escucho a todos atentamente. Aquí tenéis línea directa con el sultán. Y ya sabéis que vosotros. Los generales. Estáis siempre bienvenidos. Y vuestras opiniones son siempre. Muy bien recibidas. Aquí en Estambul. Así que gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.